Están cerradas las cabezas, no, dejan pasar, estamos tratando de ver a ver dónde podemos entrar Porque está de la marcha No hay niñas de mesa, amigas amigas Cascadones, mira ¿Me dejarán salir? Sí, pero acá podemos salir, salimos de frente para allá De acá salimos para allá, pero allá no está el congreso Ya que me están persiguiendo el helicóptero ¿Verdad? El helicóptero que está recibiendo ¿Verdad no? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo a ti? Vamos a hacer un helicóptero, eh ¡Azola! 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 Dijeron que iba a ser pacífico, pero por lo que veo Están peleando, están en el congreso, hemos llegado No había pase, así que hemos tenido que venirnos para este lado Para poder grabar un poco la marcha ¡Más chicas de turba! ¡Azola! ¡Muchas de turba! ¡Vamos a regresar! ¡No! ¡Suscríbete al grupo! ¡Muchas de turba! porque las bombas son muy fuertes, ya que si vinagre va a poder respirar lo que yo, debería de operar. Ya es un partido. Yo venía almorzando, por eso nos hemos demorado en venir. Acá estamos en la marcha del paro nacional el día 23 de octubre. Cuando la policía venía. Quieren estar presa con eso, con el palacio, y pase para eso. El pueblo unido, el pueblo unido, el pueblo unido, el pueblo unido. Yo quedo no calma del sitio. Un partido no dependería a todos los amigos, en tu territorio, siempre eran los vecindos y superiores hombres. Ok! Parlem nuevos Gracias por ver el video.